La parte final no es esta cara de tristeza, algo que tal, estamos llegando a la parte final del programa. Pero por supuesto que tenemos el sábado que viene, obviamente, siento obligatoria, pero para el final tenemos. Pero tenemos una banda que ni siquiera te la esperabas, pero aquí está presente para romperla y hacer broche de oro como te tenemos acostumbrado. Hemos arreglado el programa con una lecenda y vamos a acercar con otra lecenda. Señoras y señores, le damos la bienvenida y como siempre aquí en River María nos damos estos gustitos muy particular y especiales. Le decimos bienvenido a Meta Huancho. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.